En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre que ofrendaba dos monedas. Es muy poco. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado, pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin, el dueño del terreno dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, Este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. Dinos más. Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto. Y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiero engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.